Bueno, señores, saben que no acostumbro a hacer dos videos corridos, pero, 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 pero tienen que ver el anterior si quieren ver las pruebas de cómo César Emilio Peralta preparó junto con la jefatura de la policía, según su propia palabra y con fotos de conversaciones con David Fernández de que él mismo no sabía de que lo estaban buscando a él para matarlo y que César dijo que tenía un vínculo directo con el jefe de la policía porque dijo que él y el jefe de la policía sabían que había sido Víctor Hugo. O sea que fue un plan de César Emilio Peralta. Las conversaciones están, las fotos de los chats están. Deben ir al video anterior para ver eso. Y ahí sabrán que la historia de David Ortiz, por eso David Ortiz, al otro día que cayó preso César el abusador, fue que él aterrizó en República Dominicana diciendo que no iba a volver hasta que no se aclarara. Entonces ahí ustedes van a tener la respuesta de quién es el verdadero autor. Ustedes hagan sus conclusiones, pero este video es ahora sobre Carol, no sé yo quién, la que hizo el video de que César no le permitieron hacer en el búnker de la fiscalía. Bueno, miren, resulta y viene el caso que estábamos esperando unas informaciones, por lo cual no lo agregamos al video anterior, aparte que se extendió con lo de César y el caso de David Ortiz. Pero resulta y viene el caso que en el búnker de la fiscalía en Bogotá, si se permite hacer entrevista, usted mismo puede escribir Andrés Sepúlveda, le da a buscar y usted busca el primer video que está ahí. Y hay una entrevista a Andrés Sepúlveda en el búnker donde él habla de ciertas cosas importantes, porque es un hacker muy bueno realmente, el tipo sabe lo que hace. Entonces, independientemente que haya sido condenado y negoció por 10 años, etcétera, etcétera. Entonces resulta que esta periodista que se hizo famosa porque dijo que Pablo Ross la acosó en un momento dado. Yo no sé cómo Pablo Ross iba a acosar a una señora de tanta edad, pues podía ser su mamá casi, pero either way, la gente, ella se hizo famosa por eso. Resulta que ella está vinculada al gobierno, tiene post patrocinado por Banreserva. Dicen que es una reportera fijada en Bogotá, pero sale en curso y en temas del gobierno y sale con el jefe de la DNCD en foto, que la borró luego que la capturamos en su perfil. Fotos de ella, de ella con el jefe de la DNCD, que está vinculado directamente a César Emilio Peralta, a la fuga de narcotraficantes en República Dominicana de Puerto Rico, que fueron negociados también por César el abusador y otras investigaciones más que se están haciendo en Estados Unidos y en otros países. Entonces esa, esa, esa salen fotos con él, pero ella no sabía quién era yo, que yo era un bloguero. Ella no sabía quién era César. Bien, le llevó comida. Tenemos personas en el búnker que han estado ahí, narcotraficantes que son amigos y personas también que tienen otro delito. Nos sentamos a recopilar esto en el día de hoy fuertemente y resulta que no puede entrar comida. Como yo les había dicho, primero tengo entrenamiento militar, pero no hay problema y de toda esa seguridad, pero está confirmado. No pueden entrar comida porque pueden matarlo, ni incluso a los parientes porque pueden matarlo si se permiten entrevistas. Entonces ella dijo que yo extorsioné a César, pero que ella no tenía grabaciones de eso ni audio de eso. O sea, ella dijo que yo le extorsioné. O sea, algo que dijo también increíblemente la misma, la hija del barbú, la Josefina, vocera de la DNCD y al otro día la nombraron en la DNCD como vocera. Después que ella dijo eso en radio, en la Z101, cuando resultó que no es cierto como sea por decirlo. A ella la nombraron al otro día y también nombraron, también nombraron al distinguidísimo Linares, que es el socio de ella en el programa, que ha tenido problemas y cosas horribles que ya hemos dicho en otro video. También lo nombraron como asesor de la DNCD. Entonces esta señora vinculada a Alejandro Cruz, le decían el primo, vinculado directamente al presidente de la república y vinculado directamente a César el abusador. Incluso cuando lo concierto, su hijo iba y se encontraba con Osuna y todo y todo ello por el vínculo que había. Dicho por él. No hay que buquear. Entonces resulta, resulta que esta señora va, dice que no tiene audio de nada, pero que hay que respetar la familia, que va a decir quién es un funcionario. O sea, ella está haciendo la función de difamar porque ella no tiene prueba de esa entrevista y pudo tenerla con cámara, de mentir porque dijo que le llevó comida y que un mangú con queso, de también estar vinculada a la DNCD y a estamentos gubernamentales, porque si el Banreserva le patrocina un anuncio, ya usted sabe. Eso es lo que sale en Instagram. No sé si ya lo borre ahora cuando se vaya y se quedó ahí. Pero independientemente, quitamos lo del anuncio. Vamos a suponer que lo del anuncio del Banreserva no es. Ella tiene fotos directamente con la persona vinculada directamente, intermediario, que por eso quitaron a Mato de la Cruz en enero del año pasado, el intermediario entre Danilo Medina y César el abusador, que es Félix Alburquerque, que es el que ella sale en la foto. Entonces ella dice extorsión sin prueba. Ella dice que llevó comida. Mentira. Dice que no se podía grabar. Mentira. Si ella hubiera tenido permiso, graba. Y entonces sale a decir que César va a decir. O sea, ella es la voz que no tiene César porque está preso para extorsionar al gobierno dominicano, dominicano para que liberen que si no él va a dar a un funcionario. Primero, César estaba vinculado a muchos funcionarios. Está documentado. Si están amenazando a uno específicamente, es que uno es el que tiene el tema con él. Quiere decir que ella está sirviendo para extorsionar el Estado de parte de otros funcionarios del Estado que quieren que saquen a Marisol para que ellos no caigan. Oigan cómo es. Ella es el brazo ejecutor del narcotráfico, del narcotraficante más grande de República Dominicana. Ahora mismo. Eso es lo que está pasando, porque usted no puede decir que entrevistó sin tener papeles ni tener nada en un sitio donde se permite entrevistar y usted dijo que no se podía. Y es mentira también. Y usted salir a decirle al Estado que tienen que soltarlo y decir que es un abuso a los derechos de él. Cuando usted ni siquiera sabe el mal que le ha hecho y por qué la investigación está ahí y no se le tiene que revelar a civiles cuando es un caso de crimen organizado. Oigan, oigan, oigan las atribuciones que tiene esta persona que debe estar siendo pagada porque nadie le va a trabajar en favor a los corruptos de un gobierno y en favor a un narcotraficante, poniéndolo como inocente para entonces agarrar y difamar al que consiguió la prueba para meterlo preso, al que él persiguió que se tuvo que ir del país, al que no le aceptó dinero, que he subido varias conversaciones de diferentes fuentes que dijeron por qué yo no cogí el dinero, etcétera, etcétera. A ese y para colmo, para como sabiendo que hay bienes, porque hay dinero, en el cual Marisol Franco, que se hace la inocente, hija de traficante y vinculada a ese mundo, Marisol Franco, la esposa de César el abusador, resulta que ella, en unas investigaciones, ella tiene acceso a más de 30 millones de dólares y un hermano de ella y hay una investigación rodando y el trabajo del Estado a los narcotraficantes es quitarle el dinero. Aparte de eso, no es solamente trancarlo, es quitarle el dinero y entonces como ella, hay sospecha de eso, ella tiene que llevar su proceso. Si ella sale inocente, salió inocente. Hay que ver si no hay corrupción también para eso. Pero ahora mismo, ella está en el debido proceso de estar sometida y hay conversaciones donde ella hablaba con él que ni siquiera debieron existir. Debió ser entre intermediarios porque ella no puede tener contacto con ese mundo porque ella maneja, se supone, maneja muchos millones de dólares que le pueden servir a él quizá hasta para ejecutar personas y ella sale. Todo esto, todo esto son pruebas indiciarias. Eso tiene que ver los jueces y quizá ella salga libre y quizá sea inocente. Pero un Estado que la tiene sometida a ella bajo un proceso jurídico legal y está presa por todas las cosas que estoy diciendo que son sospechosas y otras pruebas que tiene el Ministerio Público no puede ser que se libere y que el mismo gobierno esté patrocinando y ayudando haciendo que se le reciba en todos los medios a una persona que dice que le dijeron porque eso cuesta dinero y amenazar a un funcionario que debe ser el que tiene la cosa parada con ese dinero. Miren cómo dan la cosa. Yo no sé si Marisol Franco es culpable pero hay prevenciaria de fuentes de que ella maneja millones de dólares con su cuñado y ese dinero el Estado no puede permitirle a ella hasta que pase un debido proceso liberarla porque si ella sale podría utilizar esos recursos para dárselo a él para dárselo a la persona de él para matar personas quizá ella no lo va a hacer ella pero si ella lo entrega a alguien pueden pasar mil cosas. Eso eso que ella está haciendo la reportera esa la Carol que se yo que esa persona debería ser sometida en República Dominicana y si llegamos al poder va a ser sometida porque ese trabajo que está haciendo no es periodístico no es el trabajo de embajador ni siquiera siendo abogada porque hasta siendo abogado cada quien tiene derecho a su defensa y los abogados tienen mucha la actitud en la ley y pueden ser procesados como sea pero hay mucha la actitud en la jurisprudencia dominicana pero un reportero mediando la voz del crimen inaceptable y eso es lo que no vamos a permitir si tú crees en este proyecto que te lo he demostrado que se está trabajando para el país con el país y por el país y es por la gente cuando digo el país no por el gobierno apóyanos en Patreon y GoFund gobierno limpio y GoFund